Me digo Miguel, querido Miguel Osoby, acá estoy tranquilo en nuestro living, en otra parte de nuestro estudio y nos acompaña uno de los grandes que tiene este canal, compañero de la televisión pública argentina, se está tomando un mate, Brian Buley, el hombre del marginal. Brian, aplausos para vos, por supuesto. Claro que sí. Ahí es para nosotros, porque nos conocemos de la casa, pero Pedrito, ¿no? Pedrito Pedraza, estoy obviamente llamado del marginal. Ahí está. Estoy muy contento porque se viene fuerte. Se viene fuerte. Se viene fuerte. Bueno, pelota, pelota y abajo, ¿no? Abajo de la suela. Podríamos demostrar después, en el final, unos penales, digamos, estoy poniendo en la selección de Buenos Aires, te digo para todos mis compañeros, muy feliz de lo que vivo día a día. Por supuesto, por supuesto. Te vemos fantástico actuando, ¿no? Y nos encanta que estés con nosotros aquí en la televisión pública argentina en lo que es una serie que se ha metido en la gente, ¿no? Sí, la verdad que el marginal me abrió unas puertas grandes. Solamente, digamos, yo cuando empecé a hacer actuación, digamos, no sabía lo que era una cámara. Y hoy día, bueno, ya sé cada vez que tengo algún proyecto o algo, ya sé dónde ubicarme, ya sé en dónde pararme. La verdad que, gracias a los hermanos Ortega, soy lo que soy. Se estrena el 9 de julio. El 9 de julio. El 9 de julio. Aquí, por supuesto, en nuestra pantalla. Tu rol, sin adelantar demasiado para los fanáticos, pero sigue estando con los Sub-21 o vas... ¿No se dice nada? Yo no quiero jugar nada, pero la Sub-21 como que va a tener un poco más de participación. Se pone más... Se pone más heavy. Más heavy contra los Borges siempre. Siempre contra ellos, siempre. La verdad que estar... O sea, yo, o sea, trabajo con grandes actores y la verdad que me siento como... Digamos, no sé, ¿qué hago trabajando con semejante grandes que ya tienen años de trayectoria? Sí. Y la verdad que estar al lado de ellas es algo muy lindo. Me alegra, Brian, lo que contás, porque tu historia es una historia, digamos, la vas a definir mejor vos, pero es una historia que si uno la... cuando la relees, tal vez difícil. Me costó, sí, me costó desde chico llegar hasta donde llegué, sino que desde chico yo nunca pensaba, soñaba con ser bombero. O sea, desde chico vivía a la vuelta ahí del departamento de policía que está ahí en Belgrano y... San José, Moreno, por ahí, Belgrano. Bueno, Ceballos, perdón. Ceballos, Virre y Ceballos. Yo vivía ahí antes y, bueno, siempre pasaba por ahí por el departamento de bomberos y miraban los autobombas. ¿Te gustaban? Después sube a mi padrino, que fue actor, y falleció, bueno, gracias a... A él, él me fue encaminando, bueno, él también tiene un hermano, que es bombero, y vive en Santa Teresita. Entonces, a lo primero me llevó, me llevó al autobomba. Entonces me subí al camión y después como que me hacía el bombero, tocaba la sirena y me gustaba hacer esa locura. Entonces, desde chico se quedaba con ser bombero. Pero, bueno, digamos que traté de ubicar y comprar otro tipo de semilla. Entonces, tiré así, bueno, cosechó el... cosechó esto. Vos sabés que nuestro público te quiere ver bien, ¿no? Perdón. Y con la gorra esa fantástica que tenés, se te tapaba un poco la cara, Brian. Hay que mostrarle a la gente que te está mirando y que son tu fan. Dicen, quiero verlo bien a Brian, quiero verlo bien. Bueno, ahí está fantástico. Vos sabés que estaba pensando en tu historia, esto que me decías de los bomberos, Brian. Ah, ya te lo sacaste del todo ahora, para que te vean perfecto. Digo, y es una historia de superación permanente la tuya. Y tu relación con el deporte tiene algo que a mí me llama la atención. Yo supe que vos eras hinchas de... Estás con la capacidad de la selección, de Messi. Messi, ídolo para vos. Obvio. Total. De hecho, lo conocí. Ajá. ¿Y esa historia cómo fue? Mirá, estaba en la bombonera, mirando el partido de Argentina frente al Tahiti, que era un amistoso antes que salieron a Rusia. A Rusia, que ganamos 5 a 0. Claro, ¿no? Y, bueno, mi amigo, compañero de fútbol, Diego Sarmentini, tuvo la posibilidad y lo pudo conocer y, bueno, y pudieron hablar. Entonces, digamos, yo quiero conocerlo también. Y, digamos, hace mucho, mucho más antes de esto, de la bombonera y de Argentina que jugó. Estaba muy, digamos, puse en el Instagram, puse a una vez ir a conocer al mejor jugador del mundo. Y también, digamos, fue como una luz que me iluminó y dijo... Y me lo puse en el camino. Entonces, después de que Argentina jugó en la cancha de Boca, yo salí de la cancha y pasé por Puerto Madero. Sí. Y de repente empiezo a escuchar una sireneada y digo, bueno, ahí vienen los chicos. Claro. Y vos sabés que el micro paró en la puerta del hotel Madero, paró en la puerta. Y dije, es mi oportunidad. Me tomé y sacó una foto con Messi. Dije yo. Y de repente lo vi a Pablo de Ibala, me saqué una foto. Lo vi al Machi, me saqué una foto. Y lo vi también a Marcos Rojo. Bueno, lo vi a casi todos. Y lo vi al Ángel de María. Y, pero bueno, yo quería una foto con Messi. No lo vi, digamos, no lo vi bajar, pero vi que de repente vi un montón de gente. Sí. Dije, bueno, acá está él. Dije yo, acá está él. Entonces, corrí hasta la camioneta. Me le pongo al lado. Digo, Leo, por favor, me quiero sacar una foto con vos. O sea, ahí, en la foto esa, tengo el gorrito. Tengo el gorrito. Y de los nervios que tenía y verlo ahí al lado mío, la piel se me puso de gallina. Y dije, tranquilo, mi hijo de Luce. Yo vi al Marginal, me dijo. No me digas. Sí, yo vi al Marginal. Mirá vos, le digo, para mí es un honor y un gusto y un placer sacarme una foto con vos. Para mí también, me dice, amigo, gracias por hacerme la guante siempre en Barcelona o en la selección. No, digo, te lo merecés, le digo. Y seguí por más que vas a llegar muy lejos, le dije. Mirá qué bueno. Vos que te sacaste la foto con él y Messi que mira nuestro canal, ¿no? Que mira a través de las aplicaciones digitales de la televisión pública en Barcelona en el Marginal. Bueno, son un montón los que miran el Marginal. Y Lionel, yo pensaba eso. Digo, capaz que él te conocía vos también y así fue. Como mucho de los chicos de Racing, ¿no? Vos sos fanático de Racing. Fanático, fanático. Y sé que te estuviste mandando mensajes hace un ratito con los chicos, que hablás con el flaco Donati, con el Churri Cristal. Hablo con el Churri. Fueron a mi cumpleaños. Y, digamos, tenía para invitar. Y, bueno, lo invité a Ricky, lo invité a Zaracho, bueno, lo invité a casi todos, a Pichu. Me llevo muy bien con eso. Y cada vez que voy a la cancha, al entrenamiento, jugamos la pelota juntos, tiramos para repasar juntos. La verdad que muy lindo. ¿Estarías para jugar un rato con ellos en el cilindro o no? Ya jugué ya un partido. Y, bueno, ahora estoy contento porque, digamos, no lo puedo creer, ¿no? De lo que me pasó. Yo, este, estoy invitado a la despedida del señor Rodrigo Mora. Compañero tuyo. Compañero mío. Junto con el flaco Schiavi. Exacto. Y ahora va a hacer la despedida en el Monumental. Y él quiere... Mirá, ahí estás. Este fue un gol, ¿qué hice? Pero ahí jugás. Este es tu equipo. Este es el entrenamiento. Este es tu equipo. Este es el entrenamiento, salgo. Contá por qué estás con la camiseta roja. Porque vos sos fanático de Racing. No, no es roja, digamos, es una pechera. Es una pechera. Y ya estamos todos con pechera. ¿Cómo se llama tu equipo donde juegas con los muchachos, con ellos? Esta es la selección de Buenos Aires. Ajá, pero el otro equipo es la Liga Independiente, así se llama. Y la otra es la Liga Independiente. Juego en los dos lados. Digamos, es fútbol inclusión. Claro. Por eso la camiseta no me importa. Yo soy Racing, no lo voy a dejar de ser. Pero lo hago por cuestión al fútbol y me gusta mucho el deporte. El fútbol es una cosa que amo. Claro, porque además la rivalidad debe ser solo en la cancha, ¿no? Digamos, en Avellaneda conviven todos los días los hichas de Racing con el Independiente. Vos sabés que un día estábamos jugando en General Rodríguez, estábamos jugando y no sé qué se me habrá cruzado por la cabeza, que voy, clavo un golazo y de repente hago así. Y me beso la camiseta Independiente. Y esa foto se recontraviralizó. Claro, me acuerdo. Y después, bueno, tuve que escribirle y aclararle que me pasó, no sé, fue sin querer. Pero... Que el gol es más grande que todo. Exacto, entonces estaba emocionado. Era el primer día que entraba. Totalmente. La primera vez que jugaba en la liga y bueno, metí un gol y se me dio por expresar la camiseta. Es decir, que sos el actor... Perdón, cuando fui a la cancha de Racing, me agarró el chalope, me agarraron todos, todos me agarraron, me metieron agua fría, me hicieron de todo. Me hicieron los enojados, ¿viste? Bueno, pero ellos cuando llegué al club, agarran y me dicen, ¿vos qué haces acá? Y te contaba Centurión, me dice, ¿vos qué haces acá? O vos te quiero de la puerta del cerro y va afuera, me dice, ¿viste? Dale, loco, pará, le digo, lo hago por pasión al fútbol. Y loco, mira, yo jugué en Boca, me dice, y ahora juego en Racing, loco, y yo no voy a besar la camiseta de Racing, ¿me entendés? O sea, gracias a los enojados. Pero después de eso... ¿Te asustaste? ¿Eh? ¿Te asustaste, dije? Sí, la verdad que me la re comí. Digo, bueno, están enojados de verdad. Digo, bueno, chao, me voy. Cuando yo chao, bueno, me agarró el flaco Donati, me agarraron todos, me tiraron en el agua fría. Y después me tuve una hora dentro del sauna porque estaba arreglado de frío. Olvídate. Mirá si te peleabas con el plantel campeón. Un hincha de Racing peleado con el plantel campeón por besar una camiseta que era de la Liga de Independiente, ¿no? El equipo donde vos jugás con los muchachos en la selección de baja estatura, ¿no? De Buenos Aires. Sí, digamos, ahora mucho no había, en la Liga no había mucha gente de talla baja. Y bueno, el director técnico, Foyam, quiere que juguemos todo. Entonces, lo que hizo, lo admiro mucho lo que hace, que nosotros somos un equipo que somos más de 20. Y te puedo asegurar de que él, si hay 20, hace jugar a los 20. No te deja ni 5 minutos afuera. Mirá que bueno. La verdad que tiene un buen corazón. Y aparte trabaja con gentes especiales. Con gente con síndrome de Down, trabaja con gente que tiene muleta. Y bueno, yo, de ese lado, al ser pillo de la cabeza, trato de, al que es nuevo en talla baja, trato de decirle que no se deje llevar por los ignorantes, porque hay muchos ignorantes, que tienen que levantar la frente y caminar. Porque en un momento existió mucho lo que es la discriminación. Y ahora como que está... ¿Mejor? Hay menos, hay menos discriminación. Es genial eso lo que decís. Hay menos discriminación, hay otra forma de mirar a la otra persona. Y cuando te discriminas, te da por las pelotas. Entonces, decir, loco, vas a tener relaciones con tu señora, vas a tener un hijo como yo, vas a hacer lo mismo que me haces a mí. O sea, yo, al otro lado, te voy a decir, cuando me pasaba a mí, me sentía muy incómodo. Y ahora como que, la verdad es que, al ser actor, y ser famoso, y ser conocido, ya me miran de otra persona. Me miran de otra manera la gente. Genial, el mensaje final que dejas, Brian. Gracias. No, por favor. Mientras le doy el pase a Miguel Osobi, a Nico Neus, vos te sacaste una selfie con Messi, ¿no? Exacto. Bueno, si me permitís, yo me saco un poco. Obvio. Mientras, nos vamos con el querido Miguel Osobi, Nico Neus, y nos quedamos aquí con... ¿Lo ponemos en las redes después? Dale. Dale. Ahí va.